¡Vale campeón! ¡Ni muerto este sentimiento! Te arriesga poco, se acomoda muy bien en la cancha, había que controlar las diagonales que te hacen ellos muy bien acompañadas de la banda a la ventana del área grande, se acompañan muy bien, tienen muy buen juego de desmarque, crearon peligros al Monterrey en estos movimientos, Mané y Firmino estuvieron en la banca y hubo un momento, un momento largo, para mí largo, 25 minutos del segundo tiempo con el partido empatado que Monterrey pudo adelantar un poco más, creo yo, arriesgar otro poquito más de lo que ya habían o apostar un poquito más y quizá podrían haber tenido el gol, lamentablemente en el minuto que les cae este gol, es muy doloroso después del partido que habían dado y que se iba a ir a quién sabe qué hubiese pasado en este tiempo complementario, sí fue lamentable desde afuera, se ve totalmente diferente, que estar en la línea de gol, no haber hecho un poquito más en estos del minuto 60 al 80, que todavía tuvo el portero de ellos dos o tres sacadas, dos o tres sacadas importantes, y ante la salida de Pavón ya te das cuenta que es un equipo que quiere controlar más la media cancha y al final de cuentas todo esto, independientemente, no le he hecho la culpa a la Jun, la Jun no tiene nada que ver, la Jun juega por fuera, la Jun no marca por dentro la salida de Montes, la salida de Montes que todo el partido junto con Sánchez estuvo anticipándose, todo el partido a los envíos o a las construcciones cortó todos los circuitos, Montes ya no estaba por cansancio, por León, por lo que sea, la incorporación de Medina por el centro, pero la Jun que le toca marcar por el centro, para mí no tiene la culpa porque no es su hábitat de la Jun marcar en el centro, y es ahí donde en el minuto 92, 91 te viene el gol, el gol en contra y el gol que a la final de cuentas te hace jugar por el tercero y cuarto lugar, que qué bueno en penales, teniendo el partido ganado 2-1 faltando 20 minutos, lo tuviste que resolver en penales, buena actuación de Monterrey, no vienen adoloridos, no vienen con heridas, vienen con una gran moral, todo el mundo habla muy bien de lo que hizo Monterrey y el Turco Mohamed para enfrentar esta final, que va a ser muy cerrada, para todos aquellos amantes que hablan que las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas, aquí van a tener una, va a ser una final en la cual ninguno va a querer arriesgar de más, y en jugadas muy individuales, el ganador va a levantar el trofeo en una jugada individual, en táctica fija o en algún destello de los 22 grandes jugadores que van a entrar en la cancha. ¡Más cambiarán!